Vamos, vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pinche el voto? ¿Qué dice la plaza? La plaza, la plaza está viva, está viva 2, 1, tiempo 3, 2, 1 No me puedes llegar, ¿qué vas a hacer? Solo quieres reír y llorar No puedes decirme nada hermano Tú sabes que yo debo no mi rap Estos raperos se me quedan en cero Mi hermano, esto sotuco no va a ganar Ya, porque mi hermano soy una deidad No, no sos una deidad Porque hay que bajar aquí, pena, va a comenzar Te falta mucho en esto de freestyle Te quitan los lentes, no puedo quitar Si yo me los quito, no puedo mirar Pero este rap, me gusta que digas que es una deidad Porque el humano este día te va a superar Mano, cállate, que aquí llegó el vol Lo siento para rapear Hace tiempo faltó voz Obviamente tú eres una deidad entre todos Una pena que para esta deidad llegó el rap Que no falta voz, que no falta B Yo tengo fluidez, por eso ya te vas Que yo tengo fluidez, que este rap, ¿qué ves? Soy un ave que viene rapaz Capaz te vas de acá Tú sabes manito, sabes que de aquí ya se encoge Tú eres esos lentes, yo soy tú Este recoge Ay, el que recoge Pero es el tipo ese que lo recogió No sos el que recoge Sos el que tipo que se le cayó Así como tu mural en este momento Y el rap ya te bajó Yo te doy la pieza faltante O la pieza del Ragnarok Mano, cállate Lo siento, te hago alarde Te corto y luego masacro tu cuerpo en varias partes Yo no es que lo recoja Es punto y aparte Solamente estoy mostrando lo fácil que es robarte ¡Ya va a ver, robarlo! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! La plaza, la plaza Los señores, los señores Vamos a darle toda la energía Los jueces a la cuenta de Tres, dos, uno Réplica entre el sádico y el rap Réplica, réplica, réplica Réplica entre todos, mano Está dando réplica entre todos No, está señalando dos Está dando réplica entre todos Ya también Entre Millán y el ¡Buenas, dos, dos, dos! ¡Buenas, dos, dos! ¡Buenas, dos, dos, dos! ¡Dale, otro, dos! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, ale, 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 ale Expansión de dominio, en todos lados 64 barras Barras que nos echa, y me gusta que digas que levanta la vara en la cosecha Soy Yu Yu Tsukaisen dentro de esta fecha, pues te paso una coraga pa' montarme recha Que te la boca que mi hipo ya te daña, tú no eres nada, solo un gordito que no se baña Aquí este raper corta cabezas con la guadaña, y que me va a ganar este putito Me extraña Lo siento pero sabes que no hacen esas pases Y como Goku hoy día les cambio de fase, porque muchos hablan de esas estrellas Pero para las estrellas nosotros somos fugaces Son fugaces, pero lo estructuro, no sos Saiyajin, no sos de corazón puro Te lo digo mi capturo, y no gritan niño, no se baña con cianuro Hállate la boca hermano, sabes que te traje la receta, y esta también es otra de las 500 facetas Tú no podrías ganarme porque soy R-Vendetta, yo soy Freezer mi hermano, acabo de destruir tu planeta Una más, una más Pero no te va a servir, así que tú sabes que tu mente es saída No se gana una liga usando una repetida Así que te va a encarnar, así este momento sabes que lo va a tirar Lástima Akira, se tuvo que palmar Revivilo dos veces, llamates a llamar Te callas a llamar hermano, sabes que hago daño Porque te necesitas semilla del ermitaño Pero de todas formas este riene desde antaño Tú eres otra oveja, solo sigues rebaño Buena, 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 buena. Juraos, juraos. Tres, dos, uno. Pasa, re. Renzo, 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 Renzo. Buena, buena. Buena, Buena, Millagui, Millagui. Saico, Saico. Quiero que le debo un fuerte aplauso al Saico porque se nos va para el Army y ha estado siempre en la batalla desde el pecho. ¡Muy con los aplausos! Buena, buena, buena. Saico, 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 Saico. Chaico, Saico. Gracias por ver el video